En De Todo Un Poco, la sección de los médicos. Hemos oído hablar mucho de la doctora María Jesús Penzo, coordinadora de la unidad onco-hematología del Hospital General Materno Infantil. Plaza de la Salud. La doctora es especialista en asuntos de médula. Aquí el que habla de médula solo piensa en el cáncer de la sangre. Y una serie de enfermedades malignas. Y al ver yo a esta doctora tan joven y tan bonita, digo, bueno, pero bregar con enfermedades tan feas. Es doctora. Entonces, primeramente me gustaría saber qué la impulsó a coger esta especialidad en la medicina. Bueno, antes que nada, yo creo que debo decir que esto no es un proyecto mío, para nada. Los grandes proyectos como estos son de muchas personas. Una de las personas más importantes en que este proyecto tenga su fin y que sea una realidad hoy en día es el doctor Julio Amados Castaños, que ahora mismo es hematólogo, que trabaja con nosotros y que es el presidente del patronato de la plaza. Pero está también el doctor Eduardo Grullón, el doctor Sócrates Sosa, la doctora Nancy Alán, el doctor José Montes de Oca. Que trabajamos aquí, en esta unidad, y que hemos abierto en enero de este año, este proyecto ambicioso, único en el país y tal vez en el Caribe, de trasplante de médula ósea, para tratar enfermedades malignas, o sea, cánceres, que no pueden ser curados con los protocolos de quimioterapia que habitualmente recibimos, ¿verdad?, en nuestro país, que han sido exitosos en muchísimas enfermedades, pero que hay un grupo de enfermedades y un grupo de tumores, no solamente las leucemias, como pensamos, trasplante de leucemia, sino muchos tumores como el cáncer de seno, el cáncer de riñón, el cáncer de ovario, que los médicos, o sea, los oncólogos, lo tratan y no se curan. Entonces, esos pacientes, ese tipo de enfermedad, encuentra aquí un recurso, un recurso de vida, cuando esos pacientes pueden ser trasplantados con su propia médula ósea. Aquí tenemos toda la infraestructura lista para hacer eso, y hemos comenzado en enero de este año. Es una infraestructura muy, muy sofisticada, desde el revestimiento de los pisos y las paredes, el sistema de aire que aquí se tiene, sistema de aire especializado, donde no recircula, o sea, el aire que entra no está nunca en recirculación, ni esa presión positiva, para mantener los contaminantes del aire que hay en el aire habitualmente, queden fuera. Entonces, también tenemos un sistema de que esas células, madres, que se han hablado tanto, no solamente nosotros, se habla en el mundo entero, puedan ser obtenidas de la mejor manera, con el mejor separador, porque eso se obtiene mediante una máquina, tenemos la mejor, y además que sean almacenadas y congeladas en un sistema de crioconservación, que es único en el Caribe. Esas células pueden estar ahí indefinidamente. Si usted me pregunta, me preguntaba al principio, yo creo que me desvíe de la pregunta, ¿qué me motivó a mí a estudiar? Yo creo que esto es una especialidad apasionante, que te reta día a día, y que si bien es muy triste en muchos casos, también te brinda grandes satisfacciones, y tú aprendes mucho de la vida y de la muerte. Y yo creo que uno aprende que siempre que hay vida y esperanza, y a uno estimularse y a entusiasmarse para mantener esa esperanza. Tú sabes que desgraciadamente los dominicanos, como que nos llevamos mucho del físico de la persona, entonces uno te ubica a ti como dentro de la pediatría, y dentro de ese tipo de especialidades. Me gustaría saber qué tan avanzado están ustedes en este asunto de los trasplantes de médula. Tengo entendido que hay dos tipos de trasplantes de médula. El trasplante directo y el trasplante de un donante. Explícame, ¿en qué consisten los dos? Existen diferentes tipos de trasplantes, ¿verdad? Como tú dices, el trasplante en que utilizamos la misma médula. Desde que la idea de trasplante viene porque hay un momento en la vida en que un órgano o un tejido se daña, y uno tiene deseo de devolverle la función a ese tejido, entonces lo trasplanta, o sea, transfiere otro órgano a otro tejido. Bueno, generalmente los trasplantes de médula se hacen por enfermedades de tumores como son los del riñón y ovarios, que no son de la médula. No son. El tumor de mama es un tumor de mama. O para enfermedades de la médula ósea. Los tumores de seno, de mama, de riñón, los linfomas, que no son enfermedades puramente, o sea, que no nacen en la médula ósea, se pueden trasplantar con la misma médula del paciente. ¿Por qué? Porque no es la médula ósea la que está dañada, ¿verdad? Pero aquellas enfermedades como son las leucemias, que son enfermedades que nacen y se desarrollan en la médula ósea, no podemos utilizar la misma médula del paciente porque la médula del paciente es lo que está dañado. Entonces requerimos de un trasplante que le llamamos alogénico, que generalmente es un hermano el que da la médula ósea. Hay casos que han salido en la prensa de pacientes que no tienen ese donante, porque uno tiene solamente un 25% de chance de encontrar un donante compatible entre los hermanos. Entonces, ese chance que tienen los pacientes de encontrarlo muchas veces no existe. Hemos tenido pacientes, el caso triste de pacientes que son dos hermanos compatibles entre ellos y no con el que lo necesita. Entonces, por esa razón es que se van y empiezan las campañas de personas que tienen que salir fuera del país a buscar un donante. Porque en otros países, Estados Unidos, en Francia, existen ficheros organizados, así como hay bancos de sangre, hay bancos de médula. Entonces personas donan voluntariamente su médula ósea y si es compatible con la del paciente, entonces el paciente se moviliza ya para recibir su trasplante. Aquí en el país hemos comenzado con la variedad de autólogos, porque es más simple. O sea, es el mismo paciente el que utiliza su médula ósea. Y lo hacemos así por la simple razón de que es mejor comenzar por lo simple e ir avanzando. Yo creo que en los próximos días vamos a comenzar con la variedad de trasplante alogénico, donde un hermano, tenemos ya varios pacientes con enfermedades, con leucemia y otros con una plasia medular, que tiene ya su donante, su hermano compatible, HLA, un match perfecto. Y con la ayuda de Dios, ¿verdad?, vamos a ver si comenzamos pronto con ese tipo de trasplante que tiene la desventaja, la pequeña complicación que no tiene el otro, que como es un hermano, y por más medido que temo, siempre hay una pequeña, hay una reacción, que es la del injerto contra el huésped, que a veces es difícil. Entonces por eso hemos comenzado con este tipo. ¿Eso quiere decir que una persona con leucemia no puede él mismo...? Bueno, la leucemia es una enfermedad, las leucemias agudas, ¿verdad?, son enfermedades muy serias. ¿Cuántos tipos de leucemia hay? Hay diferentes tipos, o sea, están las leucemias crónicas y las agudas, y dentro de las agudas están las linfoblásticas y las mieloblásticas. Ambas enfermedades son difíciles, ambas enfermedades son abruptas, y ambas enfermedades son agresivas, las linfoblásticas y las mieloblásticas agudas. Y no toda enfermedad oncológica tiene una indicación de trasplante. O sea, el trasplante hay que estar claro que no es la panacea de todo, jamás. Tiene sus indicaciones precisas y su tiempo preciso. No es que yo tenga una leucemia y ya inmediatamente un trasplante. No, no es así. Lo primero es que hay que poner en remisión la leucemia, hay que buscar el donante, y si el paciente tiene un donante compatible entonces, y si su enfermedad lo requiere, el tipo, porque hay muchos subtipos, dentro de esos grandes tipos, hay subtipos, entonces se hace el trasplante. Porque realmente uno tiene la idea, y las personas, y no quiero que los oyentes piensen que todo el que tiene una leucemia hay que trasplantarlo. No. Como les digo, hay indicaciones precisas y tiempos para hacer ese tipo de técnicas, que es una técnica que ha permitido una sobrevida en pacientes trasplantados en buenas condiciones de un 80 a un 90%, pero cuando se realiza en buenas condiciones, claro está. ¿Y las leucemias que no son tan graves? ¿No necesitan entonces el trasplante? Bueno, lo que pasa es que las que no son tan graves, que son las crónicas, son enfermedades que aparecen en las personas adultas. Sí. O sea, no son las enfermedades, son enfermedades que generalmente aparecen en los adultos, y son, como su nombre lo dice, crónicos. Hay un periodo largo, son enfermedades que no logramos curar, pero sí logramos controlar bastante bien. Las leucemias mieloides crónicas tienen otra variedad que sí está indicado el trasplante en la fase crónica, pero la medicina avanza mucho. Ya las leucemias mieloides crónicas ahora tienen una nueva perspectiva con ese medicamento que salió en la prensa hace más o menos un año, que es el Glibec, y que muchos pacientes han sido sometidos a ese, es carísimo, pero han visto grandes ventajas a muchos pacientes con este medicamento. Realmente, por eso le digo, o sea, lo que quiero yo decir es que el trasplante es una técnica, es un procedimiento que le brinda a los pacientes muchas posibilidades, incluso posibilidades de curación. Pero aún así es un procedimiento que tiene sus indicaciones precisas y que debemos respetar, y que debemos respetar. Para hacerlo más claro, más entendible, los pacientes con leucemia crónica, como dices tú, ¿no pueden ellos mismos utilizar su propia médula? Bueno, no es tanto las crónicas. Lo que pasa es que hay estudios e intentos en pacientes con leucemias, por ejemplo, agudas, o la mieloide crónica, porque la linfocítica crónica a los pacientes no se trasplanta. Pero la mieloide crónica y las leucemias agudas muchas veces no tienen donante. Y los ficheros internacionales, señores, no es tan simple. Tiene un costo y un tiempo de espera, de alrededor de 6 a 9 meses, un año. Por eso te pregunto, si el propio paciente no puede con su propia médula hacer... Eso ha pasado. Que en muchos casos no está el donante, van a los ficheros, no aparece, y el paciente requiere que se le aumente la dosis de quimioterapia, lo que se llama una intensificación de su dosis, y rescate con su médula ósea siempre y cuando él esté en remisión, siempre y cuando esa médula esté buena. Porque no podemos reinfundirle una médula llena de células malignas a un paciente. ¿Cuántas enfermedades, más o menos, produce la médula? O sea, ¿cuántas enfermedades pueden derivarse de un problema con la médula? Tanto como que imagínese usted. Se me ha hablado de cáncer de seno y de todo. O sea, la sangre, que es bueno que tú expliques eso. ¿Qué hace la médula con la sangre que contamina tanto el organismo? Bueno, imagínese usted que la médula ósea es este tejido esponjoso que se encuentra dentro de los huesos, el tuétano. Aquí se burla, un compañero se burla, porque yo siempre le digo a los pacientes el tuétano. Pero realmente ahí es que se produce la hematopoyesis. O sea, todas las células de la sangre se producen en la médula ósea. Los glóbulos rojos, que transportan hemoglobina, los glóbulos blancos, que nos defienden de las infecciones, y las plaquetas que nos preven o nos defienden en un momento de las hemorragias. Entonces, imagínese usted que cualquier alteración de la médula ósea, invasión incluso por otro cáncer, o invasión por las mismas células malignas, hay tumores sólidos que producen metástasis de la médula ósea, afectan la médula ósea. Cuando yo le hablo de cáncer de mama, de cáncer de riñón, le estoy hablando por qué. Porque no son enfermedades de la médula ósea, pero son enfermedades que nos van a permitir, porque su médula ósea está sana, subir la dosis de quimioterapia alta, aumentar esa dosis mucho, y son dosis que no son viables con la vida. El paciente que recibe dosis tan altas de quimioterapia son dosis letales, pero rescatamos al paciente con esa inyección de esas células madres que hemos recolectado previamente, y la inyectamos por una vía periférica normal. Entonces, eso es la ventaja, porque son enfermedades que la médula ósea no está enferma. Y hacemos eso, lo hicimos con una de las pacientes que trasplantamos, era un cáncer de riñón, que fue a Estados Unidos, y en Estados Unidos le dijeron que ella no tenía perspectiva, no tenía pronóstico que tratara de, con una serie de protocolos de quimioterapia, y de mejor, y que recibiera esos protocolos hasta que pudiera. Y ella tenía metástasis en el hígado y en el pulmón. Y nosotros la trasplantamos en enero. En enero todos sus exámenes están 100% negativos, las tomografías están perfectas, y ella tiene una recuperación de su hemograma normal. Entonces, eso no pudo... En Estados Unidos eso tenía un costo muy alto, entonces ella accedió, ¿verdad?, a que comenzáramos e hiciéramos eso aquí, ese procedimiento. Fíjate, entonces no hay que viajar ya a los Estados Unidos para este tipo de curas. Yo creo que ustedes tienen aquí el personal y los equipos. Porque antes había personal, pero no había equipo. Tú me puedes decir si hay suficiente equipo para uno someterse a un tratamiento sin necesidad de viajar. La unidad es un área muy bonita. O sea, los detalles estéticos han sido muy bien cuidados aquí. Aquí el paciente no solamente está bien cuidado, sino que se siente bien. Está estructuralmente, como les dije, desde el piso, es un piso especializado, las paredes están forradas de un sistema especializado, las puertas también. Usted no entra a esa unidad si no tiene zapatos de cirugía. Y al área de trasplante, que son nuestras habitaciones del fondo, no se entra sin una bata, sin un gorro, sin una mascarilla, sin lavarse la mano con un sistema que tenemos antes. Y las puertas son unas puertas especializadas en acero inoxidable. Pero a nivel de estructura física sí la tenemos. Tenemos un área especializada para esos pacientes. Tenemos un área de crioconservación en un banco de sangre, donde esas células son almacenadas con equipos de alta tecnología. Tenemos un área de aféresis, donde las células son recolectadas. Tenemos el mejor separador celular. Y el equipo humano, enfermeras y médicos, todos entrenados, ya nuestras enfermeras saben en la aplicación y en el tratamiento de estos pacientes. Y contamos con el apoyo indiscutible de la Plaza de la Salud, con sus diferentes servicios, con un cuidado intensivo, con un banco de sangre, con un servicio de medicina interna, con un apoyo psicológico, con un servicio de nutrición. O sea que yo creo que realmente este proyecto está situado en el mejor lugar del país, porque realmente se han unido una serie de condiciones que han dado este fruto, que es una unidad realmente para servirle a todos, ojalá que a todos los dominicanos. Bueno, ya para finalizar, me gustaría que tú me digas brevemente síntomas. Cuando una persona siente determinados síntomas, ¿hacia dónde debe venir? Bueno, los síntomas de la leucemia, básicamente, si es de la leucemia, ¿verdad? Que usted me pregunta, porque... Sí, la enfermedad de la... Por lo visto, todo proviene de la medica. No, no es tanto así, pero... Realmente las leucemias, ese cansancio, un cansancio importante, manifestaciones de sangrado por la nariz, por la boca, pero sin que la gente se ponga tensa, porque a veces sangramos por los enciatas al cepillarnos los dientes, y no quiere decir una leucemia, pero manifestaciones de sangrado, manifestaciones de un cansancio importante, infecciones, dolores en los huesos. Básicamente, esos son los síntomas y los signos que presentan los pacientes con leucemia. Pero, vuelvo y les digo, no todo cansancio quiere decir que se tenga una leucemia, ni todo dolor de los huesos quiere decir leucemia. Realmente, esto hay que verlo dentro del contexto, visto por su médico y con su hemograma, para realmente hacer un buen diagnóstico y pensar en una enfermedad así. Doctora, ¿cuáles análisis debe hacerse una persona para estar segura de que no tiene problema, o para saber si tiene algún problema en la médula? Es recomendable que las personas se hagan un hemograma cada seis meses, para evaluarse y saber cómo están, ¿verdad? El hemograma es un examen barato y que nos da mucha información. Pero yo quiero que las personas se sientan claras, que no todo el que sangra por la nariz, por la boca, o que tiene morado, tiene leucemia. Jamás en la vida, nada más lejos que eso. Yo estoy hablando que una serie de síntomas como son eso, el cansancio y una serie de cosas que se presentan, infecciones, pérdida de peso, dolor en los huesos, muchas veces son manifestaciones de los pacientes con leucemia. El hemograma simple nos permite muchas veces determinar si un paciente tiene o no leucemia. Pero el estudio específico que nos permite hacer el diagnóstico, es el aspirado de médula ósea, que se hace en el esternón, bajo anestesia local, y que nos permite hacer un estudio cualitativo y cuantitativo de la médula ósea. Ver la cantidad de células y la calidad de las mismas dentro de la médula ósea. Doctora, ¿por qué en esta área donde están los internos tienen que estar tan aislados? ¿Por qué la gente tiene que cubrirse tanto para entrar aquí? Bueno, lo que pasa es que generalmente el paciente que está hospitalizado aquí por cáncer, ya sea leucemia o algún tumor sólido, ha recibido quimioterapia. Y esos pacientes, la quimioterapia, en muchos casos, no en todas las enfermedades, pero por ejemplo en las leucemias y en ciertos protocolos agresivos, bajan, producen una disminución de los glóbulos blancos, de las plaquetas y de la hemoglobina. Y no nos vestimos, no por las plaquetas y la hemoglobina, nos vestimos así con esta ropa para proteger al paciente, cuyas defensas están disminuidas, de no transmitirle una enfermedad. Como no, doctora, bueno, le agradezco que nos haya permitido conversar tanto, porque ya aquí están llamando hace rato. Y nos alegra mucho que la República Dominicana ya tenga este equipo de científicos y el equipo, bueno, pues, para poder trabajar, porque no se hace nada con conocimiento si no hay el equipo necesario. Así es que yo le doy la gracia y si usted quiere agregar algo, que se me haya quedado. Bueno, que realmente nosotros los médicos que trabajamos aquí, y nos sentimos satisfechos de la unidad, y no es un proyecto nuestro, es un proyecto de todos los oncólogos y hematólogos. El doctor Castaño siempre dice que esto es un proyecto abierto, y que los médicos, los hematólogos y los oncólogos del país se sientan bienvenidos a visitar la unidad, y en un momento dado, si quieren referir sus pacientes, etc., se sientan bienvenidos a hacerlo. Muchas gracias. Gracias.